probando 321 qué tal amigos cómo están hace ya un poco más de un mes que no estaba publicando los los típicos vídeos estaba en una fase de mudanza estaba viajando primero por europa el último vídeo lo hice en europa luego regresé a brasil y bueno tomé una decisión muy importante mi vida y he decidido dejar brasil para volver a mi país mi linda lima pero donde tengo un par de algunos desafíos personales y profesionales y ahora pues estoy al frente del bello mar peruano limeño el mar de grau yo vivo muy cerca tengo la suerte de vivir muy cerca aquí en el distrito de san miguel y desde este punto tan lindo me gustaría hacerles este primer vídeo desde perú y estoy aquí pues con la casaca de la selección peruana para quien no está al tanto yo creo que todos los peruanos estamos al tanto de las eliminatorias pero para quien nos está viendo de otro país de centroamérica tal vez perú ha dado un grande paso para clasificarse a rusia 2018 hace 35 años que no vamos al mundial ya era mucho no ahora perú está cuarto y depende solamente de perú de poder clasificarse entonces vamos a cruzar los dedos rezar a todos los santitos señor de los milagros mes morado y ojalá pues que se dé este milagro que no sería otra cosa que el fruto del grande esfuerzo de la selección peruana saludo a pepito romero a mis amigos y bueno pues él en este vídeo quería comentarles un poco sobre la contracción de polimerización muchos me preguntan sobre cuál resina contrae menos que es adhesivo que cemento resinoso contrae menos y bueno la verdad es que la contracción no es lo que importa mucho porque vamos a la parte teórica las resinas compuestas las resinas acrílicas también los adhesivos los sellantes los segmentos resinosos todos estos materiales resinosos a base de monómero metacrilato ellos son polímeros entonces qué sucede con estos materiales ellos cuando los compramos ellos están en un estado monomérico son pequeñas moléculas que van a formar estos materiales y después de la polimerización que puede ser activada por luz o activada químicamente esos monómeros se van a transformar en un polímero en ese momento de la polimerización por el hecho que esos monómeros se juntan entre ellos y desaparece el espacio que había entre ellos va a haber una contracción inevitable de este polímero entonces todos los materiales resinosos inevitablemente ellos van a sufrir una contracción muy parecida es algo muy similar a lo que sucede por ejemplo en la iglesia quien acostumbra a ir a la iglesia ha visto que en el momento del padre nuestro a veces el padre les dice fieles agárrense de las manos y si ustedes se dan cuenta al momento que todo el público se agarra de las manos si uno tuviese una cámara desde arriba un dron filmando a la gente que está en la iglesia toda la masa de gente se va a contraer se va a acercar hasta hacia el medio entonces en ese ejemplo de los fieles en la iglesia cada uno de los fieles sería un monómero y el momento del padre nuestro sería la polimerización ellos se transforman en un grande polímero e inevitablemente para ellos agarrarse de las manos con el que está al lado ellos van a tener que acercarse va a desaparecer el espacio que está separando ambas personas y si lo vemos desde arriba vamos a ver pues que toda la gente se aproxima hay una contracción entonces por eso todos los materiales resinosos sufren una contracción pero qué es lo que sucede la forma como sucede esta contracción puede ser diferente dependiendo de los materiales y dependiendo de la técnica como usted dentista hace el proceso de foto activación o de polimerización como así por ejemplo por ejemplo por ejemplo esa aproximación entre los fieles de la iglesia puede ser muy brusca y con mucha fuerza y puede generar mucha tensión uno jala al otro para agarrar de la mano jala de una forma muy brusca lo que sería una tensión mayor o puede ser una forma lenta imagínense que el padre les dice en la iglesia por favor agárrese de las manos pero uno está en el celular otro no escucha bien entonces poco a poco uno agarra de la mano al otro el otro no se da cuenta que tiene que agarrar al otro y lentamente hay un señor un poquito de edad que lentamente levanta la mano así entonces la polimerización la unión de esos fieles para que se arregle la mano sería lenta y la atención la fuerza con que ellos se jalan sería una fuerza menor una atención entonces contracción cuando hablamos de contracción no sería otra cosa que la disminución del espacio la contracción volumétrica que antes los monómeros ocupan un cierto espacio y después de la polimerización ellos pasan a ocupar un espacio levemente menor por la contracción pero la tensión de polimerización que también puede ser llamada como estrés de polimerización está relacionado a la fuerza con la que estos monómeros se aproximan entre sí que puede ser una fuerza un saludo ahí a pedro era a la gente de nuestro grupo el whatsapp de sao paulo saudades entonces la atención o estrés de polimerización sería la fuerza con la que estos monómeros se aproximan entre sí y esto que tiene que ver desde el punto de vista clínico cuál sería la relación clínica pues podemos recordar por qué hacemos o hacíamos con las resinas convencionales la aplicación de capas en incremento de 1 a 2 milímetros máximo y siempre se nos dijo si tienes una cavidad clase 1 no puedes clase 1 no puedes colocar completamente llenar completamente esa cavidad y foto activar y foto polimerizar porque porque puedes producir mucha tensión mucha atención porque si hacías eso los monómeros se iban a contra se iban a unir entre ellos iban a polimerizar y la atención que va a ser excesiva que iba a unir ambas paredes que estaban en paredes opuestas iba a ser una atención iba a producir una un despegue una a ver un poquito más por aquí iba a producir que se despegue la resina de la superficie dentaria entonces podemos hablar también de algo que está relacionado que sería las lámparas que tiene que ver la unidad de foto curado con esta atención tiene que ver mucho porque por lógica si usamos una alta y radiancia en la unidad de foto curado una altísima y radiancia una por ejemplo lo normal es 1000 mil milíwatts sobre centímetro cuadrado pero sabemos que hay lámparas en el mercado de 2000 o demás milíwatts sobre centímetro cuadrado realmente es necesario imagínense que con una alta y radiancia foto curamos una resina compuesta que es lo que sucede los monómeros se van a polimerizar de una forma muy brusca muy rápida ejerciendo una tensión de polimerización elevada y esto puede traer algunos efectos negativos en nuestra restauración porque porque va a suceder que la resina va a jalar con mucha fuerza al adhesivo y puede haber una micro infiltración a nivel de los márgenes de la restauración entonces hablando de este fenómeno de tensión de polimerización de la fuerza con que estos monómeros se aproximan entre sí una unidad de foto curado con alta y radiancia no sería lo más adecuado y es por eso que existen los métodos alternativos de foto activación o de foto curado quien no ha escuchado hablar del método ramping ya viene configurado en muchas lámparas que lo que sucede usted compra una lámpara lo configura al método ramping y cuando aplica la luz usted va a ver que comienza una luz con baja intensidad y poco a poco va aumentándose la intensidad este método no tiene que tiene como objetivo el aplicar una intensidad menor para que la tensión de polimerización de esa resina compuesta sea disipada sea homogénea y no produzca pues alguna falla en el margen de la restauración hay muchos otros métodos como el método soft start hay otro método que se llama el puls delay que consistía en que aplicaba después la luz por uno a dos segundos luego no aplicaba luz dejabas una pausa si es una pausa en la aplicación de luz y en esa pausa que sucedía un reacomodamiento de los monómeros para que no hay una tensión exagerada entonces amigo profesional colega no se preocupe tanto de la contracción de la de polimerización de los materiales porque esta contracción es inevitable es inevitable cuando un monómero se convierte en polímero este monómero se aproxima al monómero vecino y desaparece el espacio que hay entre esos dos monómeros va a haber una construcción contracción volumétrica pero lo que puede ser regulado es la tensión de polimerización la fuerza con la que estos monómeros se aproximan entre sí puede ser regulado a través de su unidad de fotocurado y de los mod de los métodos alternativos de fotoactivación es un tema muy interesante a veces entra un poco la teoría de polimerización de como estos monómeros que estos monómeros no solamente son de un solo tipo no tenemos el tis gma tg dma u dma el lema y en realidad esta parte de la ciencia de los materiales y a los que nos gusta nos apasiona esta esta ciencia entender bien cómo funciona estos mecanismos de polimerización pues es algo que en realidad parece teórico pero tiene mucha relación con la parte clínica tiene mucha relación con la parte clínica y es algo que poco a poco pues estaremos discutiendo con mis vídeos que una linda vista del océano pacífico y una parte que está siendo remodelada por la municipalidad de sanmiguel para allá al fondo barrios barranco y esta es pues mi linda lima quiero decirles que si les gustan mis vídeos por favor los compartan y que también estoy haciendo y hace un buen tiempo lo tengo pero no veo que no la gente no sabe que la tengo mi página profesional que es mi nombre pero con el de r de doctor al inicio sería doctor de r punto césar poma cóndor en esa página profesional de interés odontológico más cosas y voy a comenzar a hacer algunos vídeos y transmisiones en vivo en esa página también decirles que el próximo mes va a ser el congreso de la cadena de ventas materiales va a ser este año en juremberg alemania y tengo la suerte de poder asistir a ese congreso voy a salir a inicio de octubre y prometo que les traigo lo último de información que se va a discutir en este congreso de la academia un saludo a todos y a los peruanos que me están viendo no perdamos la fe yo creo firmemente que la clasificación está muy cerca la pelea va a estar entre el cuarto y quinto lugar entre tres países argentina perú y chile y en el primer partido de la próxima del próximo mes ya casi casi como que se va a definir todo entonces un abrazo a todos los colegas latinoamericanos a todos los colegas peruanos y hasta el próximo vídeo chao chao